Bueno, ahora estamos tomando un café y estamos practicando un poquito de español en un restaurante. Entonces quería un poquito que ustedes aprendan cuando entran a un restaurante y quieren pedir la carta. ¿Cómo se dice la carta, Vite? La carta, por favor. Después cuando uno desea tomar un desayuno, yo digo, Quiero un desayuno. Quiero pedir un café con leche. Quiero un café con leche. Quiero un café con leche. Qué rico. Bueno, entonces solamente queda decir, Auf Wiedersehen. Adiós. Auf Wiedersehen.